Pero la energía de México, yo esa energía no la he sentido en ningún otro país Los tacos de rachera me flipan Hola, hola guapetones, hoy os traemos el vídeo de Ningún país hizo tan feliz a estas españolas como México Hoy quiero compartirles una cosa sobre la energía de México de la cual se habla muy poco Y es que yo tenía planeado un viaje con mis amigas a Cancún Pues sí que está en Cancún Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Olbosh y todo Y yo decidí quedarme dos días más Tiene que venir una amiga pero luego no vino Y yo saqué los boletos igual antes de que me dijera que no viniera de todo Y dije no, yo me voy a quedar, necesito quedarme No sé, algo me atraía hacia quedarme aquí y sanar que yo no entendía Y la verdad fue pura magia O sea, estos dos días han sido increíbles O sea, me lo pasé de puta madre con mis amigas y lo volveré a hacer mañana Pero estos dos días siento que pues de verdad entendí porque pues México es mi lugar en el mundo Siempre me he sentido como fuera de lugar en Italia España sí es verdad que me encantó pero siento que ya su tiempo se ha agotado para mí O sea, ya todo lo que me tenía que enseñar me lo enseñó Pero a cambio México siempre sentía esta cosa de yo a México tengo que irme sí o sí En el sistema México, o sea, cuando me salió la convocatoria para pedir prácticas Yo dije no, yo no las quiero hacer en Italia, yo no las quiero hacer en España Yo quiero hacerlas en México Y me vine para México Y ahora entiendo por qué, o sea Todas las cosas que me han pasado en el avión Conocí a una chica que me enseñó algo Estuve hablando dos horas y media Hoy me fui a la piscina y estaba y eso la decía Es que yo no suelo ir a piscinas, o sea, de hoteles ni nada porque pues no me gusta Suelo ir, prefiero ir a la playa Pero hoy dije, es que no, estoy agotada, me quedo en la piscina Y conocí a una chica que estaba en mi misma situación Y yo me quedé, güey, es que en el universo te puse en mi camino Y dio el puto caso que la chica era Géminis también Y de verdad siento que por fin he encontrado mi lugar en el mundo y es México Vale, antes de nada tengo que decir que creo que eso ha expresado perfectamente mi sentimiento Porque todos tenemos un lugar en el mundo en el que nos sentimos seguros Hay gente que es en su propio país Pero muchísima gente es fuera de su país Y se siente a gusto y en paz en un país Y a mí me pasó cuando llegué a México por primera vez, que te lo juro O sea, todo lo que rodeaba México era como Hostia, estoy en el paraíso O sea, la gente, cómo te trata la gente Cómo la filosofía de vida que tienen en México la gente Lo trabajadora que son Y aparte, algo muy importante, que creo que se habla muy poco de México Pero que creo que los niños son muy bien cuidados en México Y que se le da mucho valor a la educación Muy buenos, muy bien educados, correctamente Exacto En vuestros casos, decirnos de qué parte del mundo nos veis De qué parte de México Muchos mexicanos también Nuestra familia de guapetones, básicamente ¿Os sentís tan bien en México? ¿O tenéis esa necesidad de salir? Porque, claro, nosotros pues podemos decir Ay, bueno, porque queréis salir de España, ¿no? Y pues México fue la clave Pero es que yo soy mexicano y también me quiero ir de mi país No sé, es como... No creo que sea así No lo sé, no lo sé No creo que sea así Porque en mi sentido O sea, en mi caso Yo sentí esa paz Y aparte, me podría haber pasado eso En Alemania que hemos ido En tu país que también he ido O en cualquier otro lugar del mundo que he ido Y no me ha pasado Si nos ponemos a comparar en ningún lado No, no, no O sea, yo sabía que tenía que venir aquí Porque pues iba a sonar un montón A entender muchas cosas Y la verdad estoy súper agradecida Estoy súper agradecida porque pues ahora entiendo por qué vine O sea, todo lo que me pasó en México Pasó por algo Y me abrió los ojos Y yo sí, de verdad Ahora tengo así que volver a Italia a graduarme Pero luego... México es mi lugar en el mundo Y por fin puedo decirlo Estoy... No os dais cuenta O sea, es que está increíble Las razones por las cuales no me quiero ir de México Primero El país O sea, cada vez que voy al lugar Es como... O sea, cada cosa que veo Cada ciudad que visito O descubro Es como... No me quiero ir He visitado ya varias ciudades O sea, bueno, si de México Donde estoy viviendo Puebla, Monterrey Cancún Tulum Playa del Carmen O el Bosch O sea, me encanta Es preciosísimo Luego La comida La comida ¿A quién no? Que cada vez que voy a una ciudad Y me hacen probar el coche Estoy como... ¡Ah! ¡Denme más, por favor! La gente La gente La gente está Increíble O sea, me encanta el trazo de la gente Me encanta Me encanta la culpa Me flipa O sea, el día de muertos Lo viví aquí Y la verdad Lo más impresionante del mundo Todo el mundo lo haga O sea, es algo Tan precioso Tan... No sé ni cómo expresarlo Es como algo Que no se puede expresar En palabras Aunque os lo intentara explicar con palabras No se puede explicar Yo la entiendo Y una cosa que creo Que nadie habla de eso Es la energía de México O sea En México Pasan cosas O sea, el universo aquí No sé Funciona mejor Hay mejor frecuencia Hay mejor conexión Yo no sé qué pasa Pero la energía de México Yo esa energía No la he sentido En ningún otro país Y es algo que Sí me hizo entender Y me ayudó a crecer un montón Porque yo digo Por fin he encontrado Mi lugar en el mundo Yo creo mucho en las energías Y todo eso Y aquí Me flipa Ah, pues Los panecitos Paso de energía Panecitos Los dos opuestos Ay Pan de muerto Es mi cosa favorita Es la idea Yo no sé Qué va a estar un año Sin pan de muerto Para no hablar De Los tacos de ranchera Los tacos de ranchera Me flipan No sé cómo haré No sé cómo haré No me acuerdo Lo que estaba diciendo Pero las playas Las playas O sea Me encanta La arena Parece arena O sea No hay arenas Arena El mar Está en turquesa Tan azul O sea Las palmeras La naturaleza Los animalitos O sea Todo Todo Es que no sé por dónde empezar Porque pues Todo me encanta Desde No sé La plantilla Las palmeras Me flipan O sea Cualquier cosa Cualquier cosa La comida La gente Los sitios Los lugares La naturaleza Todo O sea No sé cómo He estado tantos años Sin visitar a México Antes Sé que Por afuera a lo mejor El prejuicio de Ay México es peligroso Pero Hay muchos Se me cortó Pero no podemos dejar Que el prejuicio El miedo Nos pare O nos Nos pare los pies Nos corte las alas O sea Ir a descubrir No os dejéis llevar Por los demás Hay muchas cosas Que dicen Ay no Es que Eso duele Eso hace eso Y tú lo pruebas Lo intentas Y a ti notas El mismo efecto Entonces Pruebad las cosas Pues nada Ya que es Muy largo el video Entonces Ya está Pero Te entiendo A mi Escucha Me estoy en un país Donde la gente Es tan maravillosa Es tan maravillosa La gente Tan bueno Es que son muy buenos Tan cariñosos Tan Tan Mira Yo De verdad Cuando voy a preguntar Cuando voy a preguntar O va a pasar Yo creo que me van a mirar mal O me van a responder mal Porque no sé Pero es que son tan buenos Yo también te adoro Cariño Son un cacho de pan Los mexicanos Hasta aquí Familia Guau Estas dos Que salen aquí Al final Son muy famosas Aquí en España Porque son de un reality Y se les escapó No podían decir Que estaban en México Pero se les escapó Y tal cual Expresaron Que Lo que pensamos Muchísimos Porque Es ese prejuicio Como decía también La italiana Ese prejuicio De que Siempre te dicen No vayas a México Porque pasa esto Porque pasa lo otro Porque pasa lo otro Pero tú vas Y te das cuenta De que es un mundo De rosas Que las rosas También tienen espinas No te digo que no Pero que lo que reluce Es la rosa en sí Y México Es así Puede tener Algunas espinas Algunas cosas sueltas Que sean malas Pero el país Es maravilloso La gente es maravillosa La cultura Es que entiendo Es que entiendo tanto Lo que decía ella Porque ha expresado Tan bien Lo que pienso Todo lo que pienso Y lo que ha dicho Tiene montaña Tiene playa Tiene naturaleza Lo que quieras Lo puedes encontrar En México De todos modos Parece que la gente Solo se centra En esas espinas Porque es el perfecto ejemplo Lo que hemos estado hablando De las rosas Dicho tú Y las espinas Pero es que la gente Solo ve las espinas Porque pues las espinas Como más peligroso Te cortas Se nota más Pero tío Descubre México Fíjate lo bello Yo creo que no saben Ni un cuarto De lo que es México Porque solo hablan De la gente De la delincuencia De no sé qué Tráfico No sé qué No sé cuántos Tío Date una oportunidad Para ver vídeos Simplemente pon Qué México Qué es México Hay unas Recopilaciones Hermosas De lo que es el país Impresionantes Y realmente Te digo yo de corazón Que te vas a enamorar Y cuando veas esos vídeos Lo único que querrás Es ir a México Y ir y ir Y descubrir Y cuando vayas a México Y veas dos estados Querrás más Y más Y más Porque cada uno Tiene su esencia La verdad Eso atrae mucho Y tienes muchas ganas Ganas de seguir visitando Y visitando La verdad Familia de huapetones Por favor comenten Qué os ha parecido Estos comentarios De esta italiana española Si os ha gustado el vídeo Dejen un buen like Suscríbanse En el próximo vídeo Mua 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 Mua